Hola a todos, mi nombre es Lorena Scheritti, soy socia del Departamento de Compliance y Anticorrupción de Marvalo Farrell y Mayral. Los convocamos este año a participar en nuestro evento de Compliance. Estamos muy contentos de haber logrado invitar y que participen como speakers en esta oportunidad, tanto profesionales de la actividad privada como funcionarios públicos, en las posiciones más relevantes para contarnos cuáles son los desafíos que enfrentan, tanto desde el punto de vista local, estrictamente argentino, como desde lo que son las tendencias en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Nuevamente los invitamos a acompañarnos, los esperamos como todos los años, como saben su participación enriquece nuestro evento, estamos muy ansiosos de poder compartir nuevamente este año este evento con ustedes. Gracias por ver el video.